Fatal accidente en San Juan del Río, mueren dos personas. Más información a continuación. Un trailer ocasionó un fatal accidente dejando hasta el momento dos personas sin vida. El impacto hizo carambola con al menos 19 automóviles, de los cuales 5 se incendiaron en el lugar, dejando además 21 heridos, de los cuales 4 se llevaron al nosocomio y 3 se reportan graves. De visita en Querétaro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó a las y los diputados locales en la sede del Congreso, reunión en la que refirió que la iniciativa a la reforma electoral no pretende desaparecer al INE, sino que dijo, busca fortalecer la vida democrática del país. Indicó que una encuesta del INE mostró que el 70% de las y los mexicanos quieren una reforma electoral. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, visitó el condominio Eduardo Balvanera del fraccionamiento Eduardo Loarca en la delegación Félix Osores para platicar con los vecinos acerca de las obras de mejoramiento de áreas comunes y, sobre todo, para seguir escuchándolos y seguir trabajando en conjunto para mejorar su calidad de vida. Es positiva la iniciativa aprobada por el Senado que contempla ampliar de 6 a 12 días de vacaciones oficiales y pagados porque las empresas valoran el bienestar de las y los trabajadores, afirmó el presidente de la Canaco en Querétaro, Fabián Camacho. El próximo año se buscará renovar por lo menos el 20% del parque vehicular del sistema de transporte público colectivo, informó el director del Instituto Querétano del Transporte, Gerardo Cuanalo, indicando que el nuevo modelo de transporte de esta administración plantea esta renovación de la flota. Actualmente son 600 unidades las que circulan en Querétaro. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando los espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119 y no olvides visitar nuestras redes sociales en Magazine TV Crow así como en www.andresesteves.mx.